El servicio de potencia Recibir las trinitarias No sé si quiso quitar Número 7 de Vinson Trinitaria o no alcanzó La velocidad de reacción no le alcanzó Esta receptora de trinitaria Un bloqueo por parte de Australia Controlando completamente El remate de trinidad del tobago Mencionar que Payne Ha tenido buenos saques Y con la ayuda de su equipo que está respondiendo muy bien Se han podido Justo lo que decíamos Alejandro En esta ocasión Erra el servicio Dejó el balón en la red Y punto para Trinidad y Tobago Colocándolas Con un marcador de 14 Viene con el servicio flotado Buena recepción de estas opciones Desahogan con Elisa Hines Esta número 22 Por zona número 2 Tenemos un cambio por parte de Trinidad y Tobago Entra la jugadora número 7 Sale Randín del campo Vamos a ver a Hines Quien ayer nos regaló muy buenos saques Vamos a ver en esta ocasión Un saque de potencia La confusión ahí con la acomodadora trinitaria Jugada de primer tiempo Dominada por la Líbero Tremendo bloqueo De la jugadora australiana Jennifer Tyne Se levanta por lo alto Para bajar ese balón Cuando llegamos a 16 a 12 Y tenemos el segundo tiempo técnico De este primer set Vamos a escuchar al equipo australiano Vamos a escuchar lo que realiza el coach Bien agradecemos al gobierno del estado de Aguascalientes Que encabeza el contador público Martín Orozco Sandoval Y es que gracias a esa fusión Entre el Instituto del Deporte del Estado Del doctor Manuel Acevedo Rubio Y por supuesto La señal de Canal 26 Que comanda el licenciado José Luis Marquez Usted puede ser testigo De este evento internacional Viene Hines La jugadora del equipo de Australia A poner el servicio en territorio trinitario Flotadito el esférico Que viene para afuera Solamente la jugadora trinitaria Vigila sigilosamente Tocson Y es un punto más para el equipo De Trinidad Y Tobago Viene la jugadora número 6 Trinitaria La más alta Esta jovencita De nombre es Del Flotadito Buena recepción del equipo de Australia El remate soberbio Ahí está el equipo australiano Colocando y poniendo Esa bola dentro del terreno Del equipo De Francisco Kufertá Una vez más Con una jugada de primer tiempo Excelente coordinación Con su acomodadora Y es ella misma Quien realiza el servicio australiano Tratan de hacer un remate Pero lo rescata Lo rescata el equipo amarillo Una conclusión por parte del equipo australiano Que aprovecha Trinidad y Tobago Y entra al terreno de juego Esta australiana Que es muy destacada dentro del terreno Y hace muy buenas funciones Y vendrá La número 12 Flotadito Buena recepción del equipo de Australia El acomodo y el remate Que ahí Hay una falta sobre la red Tenemos una falta en la red Por parte de Rachel Rowe Esta jugadora opuesto Toca la red En El tiempo del remate Vemos nuevamente a la capitana Del equipo rojo Trinidad y Tobago Vamos a ver que servicio nos ofrece Un servicio flotadito Lo recibe la número 22 Hines Excelente jugada nuevamente Con Rachel Rowe Por la posición número 2 Se levanta por lo alto Y supera el bloqueo trinitario Tenemos nuevamente un cambio En la cancha Entra la jugadora número 9 Sale la capitana La número 12 de Trinidad y Tobago Nuevamente el profesor Francisco Cruz Moviendo sus piezas Haciendo un cambio En la acomodadora Viene Rachel A realizar el servicio Un servicio de potencia Que no pudiera recibir Las trinitarias No se si quiso quitarse La número 7 De Vinson Trinitaria O no alcanzó La velocidad de reacción No le alcanzó Esta receptora Potencia nuevamente Que tampoco Tampoco pudo rescatar La Líbero Del equipo de Trinidad y Tobago Parece que les está funcionando Muy bien ese saque Alejandro Servicio nuevamente potente De Rachel Rowe Que ha venido Con una excelente actuación En esta primera etapa Del World Grand Prix Aguascalientes 2017 Así es Ahí Cannon Thompson Intentaba también Auxiliar a la Líbero Del equipo de Trinidad y Tobago A Olton Pero finalmente No pudieron impedir El daño del equipo De visión de Aguascalientes En el último día De actividades Del Grand Prix En la edición 2017 Aquí en Aguascalientes Y me imagino Que todos venían Con la finalidad De ganar Pero aquí se gana Rose Ahí un disparo Con potencia Y mismo Davidson La número 7 Trinitaria Alejandro Vuelve a meter Las manos A ese Pues potente Saque Del equipo australiano Una jugadora Muy joven Por parte de Trinidad y Tobago Que está adquiriendo La No puede controlar Un remate potente De Rachel Rowe Y en la misma Esta vez Si pudieron rescatarlo Vamos a ver Qué buen remate Ahí está Topson Sacando la cara Por el equipo trinitario Y voltea Observar Ahí se levanta Remata Y ya no puede hacer nada El bloqueo australiano Un remate Con muchísima fuerza Que rompe El bloqueo australiano Y consiguen El punto Para Trinidad Viene Ganos telesférico Acomodo Australia Y la dejadita Recupera bien El equipo trinitario Y el remate potente De esta jovencita Número 8 Y le responde bien Y le responde bien Al equipo De la jovencita Shannon Windsor Que ya se empieza A desesperar Una vez más Un equipo trinitario Que si bien Con algunas Deficiencias técnicas Son muy potentes Y aprovechando su estatura Y aprovechando su estatura Vemos nuevamente La ansiada fuerza Que le aplicaron A esa bola Así es Vamos a ver Su servicio flotadito Lo recibe La libero De Trinidad Y Tobago La número 2 Es la que se encarga De anotar un punto Un punto más Para Trinidad Y Tobago Muy buena jugada Por parte De Trinidad Y Tobago Sorprendiendo Con un primer tiempo Con la central Trinitaria Viene nuevamente Al servicio Trinidad Servicio flotado Controlado Por la libera australiana Jugada de segundo tiempo Cambio de ritmo Y sorprende Sorprende Con un toque de balón Sobre la zona 5 De la cancha Australia Un poco perdida En la defensa Jack Siniat Simplemente La dibuja En el terreno De Australia Y consigue la unidad Para el equipo Del profesor Cruz Ahora vendrá Esta jovencita Rosjalicia Híjole Problemas Ahí para controlar El servicio Una técnica deficiente Al momento Del lanzamiento Del balón Y Falla el servicio Vamos a ver El saque australiano Veamos como recibe Trinidad y Tobago Esta bola Bien Topson Recupera Ahí la acomodadora Se deja Rounding Y ahí Casi En la costura La quería meter Pero está afuera El balón Del terreno australiano Y un punto más Para el equipo De Australia 24-19 Una bola muy complicada Para el rematador Buena recepción Ahora Jugada de primer tiempo Jugadora Enorme Jugadora Número 6 Y pues Cómo no Cómo no Cómo no Alejandro Hay que aprovechar La altura Que tiene 1-98 Vamos a ver Ahora la jugadora Número 16 Trinitaria Esdel Con su servicio Sencillo Payne Intenta Uy Y consiguen el punto Las australianas Después de esa complicación Que tuvieron ahí Una bola Muy comprometida Sobre la red Que gana Australia